Hola amigos de Mundo Tuerca, bienvenidos. Les saluda José Quispe, jefe de ventas de JMC. El día de hoy nos encontramos en Lima Norte, en una nueva tienda de JMC, que es ubicada en el Expo Motor Plaza Norte, Independencia, y donde vas a poder encontrar las mejores pickups del mercado, los mejores camiones desde 2 toneladas hasta 6 toneladas, y también unidades de pasajeros. La marca JMC es de las tres fábricas más grandes de China, con excelentes proveedores. Van a conocer un camión con proveedores alemanes, proveedores americanos y japonés también, como es nuestro motor. Con un respaldo importante, un respaldo de Gilemeister, que nos otorga garantía ilimitada en nuestra pickups, y 5 años de garantía en nuestros camiones, la más alta del mercado. Durante todo el mes de septiembre vamos a tener excelentes precios. Vengan, visítanos en nuestra tienda de Plaza Norte, van a encontrar descuentos de hasta 1.500 dólares, televisores de regalos, así como un pack sorpresa de JMC. Este fin de semana tenemos un gran evento. ¡Los esperamos! Vamos a conocer nuestra pickups. Una de las pickups favoritas ya del mercado es nuestra Vibus Plus. Esta Vibus Plus trae un motor 2.4 turbodiesel intercooler, un motor Ford Puma, que nos otorga 140 caballos de fuerza. Como pueden observar, trae un diseño muy imponente, con un facelift deportivo y unos faros achinados. Ya desde la versión de entrada viene con estribos. Adicional, una altura de 18 pulgadas, con aros bitono, y nos otorga una capacidad de carga de hasta una tonelada, con una tolva ya con un protector inyectado, para cualquier tipo de carga. Ahora nos encontramos en la parte interna de nuestra Vibus. Esta Vibus nos otorga una buena seguridad. Trae dos airbags piloto y copiloto, tecnologías de frenos también, como control de ascenso, control antiderrape y frenos ABS. Internamente vamos a poder encontrar plásticos de alta calidad, blandos al tacto, así como también asientos forrados en eco cuero, y un espacio considerable en la primera fila y segunda fila. Como tecnología tenemos nuestra pantalla de 10 pulgadas, que nos otorga una tecnología para poder translucir nuestro celular Android o iPhone. En la parte del timón vamos a poder observar diferentes comandos que nos van a facilitar el manejo, para poder maniobrar nuestra radio, así como también velocidad crucero, para poder utilizarlo en carretera y poder ahorrar nuestro combustible y descansar las piernas. Ahora nos encontramos con nuestro nuevo modelo, un nuevo modelo que recién acaba de llegar, nuestra M35, que viene con un motor 2.8 turbodiesel intercooler, un motor con tecnología japonesa, un motor fortalecido con piñones, que es para toda la vida. Este camión nos carga hasta 3.5 toneladas, sin embargo va a poder ser manejado solo con brevete a uno. Vengan a conocerlo, lo tenemos en un gran precio, solo por este mes lo tenemos en $19,990. Acompañado a nuestro motor con tecnología japonesa y con piñones, este camión viene con una caja jetrack, de las mejores tecnologías a nivel internacional, alemana. Así como también van a poder observar su doble rodada, una corona muy gruesa, con bastantes dientes, que es lo que nos va a permitir cargar hasta 3.5 toneladas. Uno de los mejores largos carrozables del mercado, acompañados como ya les había mencionado El Mejor Precio. Vengan a conocerlo. Amigos de Mundo Tuerca, los invitamos para que puedan visitarnos en nuestra nueva tienda de JMC, que está ubicado en Lima Norte, en el Expo Motor de Plaza Norte, de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Asimismo, también los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage de Facebook, JMC Perú, Instagram y también en nuestra página web www.jmcperu.p